Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado estas y otras informaciones. En la República Dominicana se han registrado 238 casos nuevos de personas contagiadas con coronavirus y otros 10 muertos, con lo que ya suman 118 los que han perecido a causa del COVID-19, informó este jueves el ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas. En su acostumbrada rueda de prensa virtual sobre la situación del coronavirus, el funcionario reveló que 34% de los casos confirmados corresponden al Distrito Nacional, el 17 a la provincia de Santo Domingo, el 13 a Santiago, el 8 a la provincia de Duarte, el 5 a la Vega y el 3 a España. Agregó que en el país han sido detectadas 2.349 personas con COVID-19. Dijo que hasta el momento 80 personas han superado la enfermedad y han sido dadas de harta médica, el 55% de los cuales corresponde a hombres y el 45% a mujeres. Gracias amigo por seguir esta noticia, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Gracias y nos vemos en el próximo video.